este licenciado Abel Campirano Marín, vámonos con el licenciado Abel Campirano que ya está listo y preparado con nosotros. Licenciado, ¿Cómo está? Adelante, los quitamos. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, buenos días al auditorio, saludarlos, y veo una excelente semana, toda la semana, por supuesto. Esta mañana quiero platicar con 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 ustedes acerca de temas que sin duda alguna va a resultar de su interés porque son preguntas que surgen con motivo de las operaciones de compraventa. Por ejemplo, el que compra es el que decide con qué notario se va a llevar a cabo la escritura o el que vende, quién paga las escrituras. Es lo mismo el apartado que el enganche, ¿Qué pasa cuando se recibe una compraventa? Y cuando existe alguna hipoteca que generalmente es lo que permite hoy día agilizar las operaciones de compraventa, el verdadero dueño de la casa es el banco. Esta es la temática que vamos a abordar esta mañana. Correcto. Por el costo de las escrituras. Las escrituras, para empezar, tenemos que decir que la compraventa es un contrato por virtud del cual una persona transfiere a otra la propiedad de un bien a cabo, a cambio de un precio cierto y en dinero. Y la ley establece que todas las operaciones de compraventa tiene que hacerse ante notario público. Cualquier operación de compraventa que no se haga ante notario público no tiene ninguna validez. Así lo dice la ley. Muy bien, ¿Quién escoge el notario? Usualmente es el vendedor el que le ofrece al comprador la finca, el apartamento, el terreno, y también tiene ya su equipo de notarios. Entonces, ¿Puede escogerlo el comprador? Normalmente no, porque la facilidad para abordar la escritura se le da lógicamente al vendedor, porque es el notario del vendedor el que tiene todos los antecedentes de propiedad. Entonces, sería muy complicado recoger todos esos documentos de la notaría para llevárselos a otro notario que se vea el comprador. Y como puede haber muchos compradores, pues no sabrían ni siquiera dónde andan los por eso, normalmente el que vende es el que elige el notario. El costo, ¿Quién paga las escrituras? La ley habla de que pagan por mitad, así lo dice la ley, salvo el acuerdo de las partes. Y nosotros como compradores decimos, ¿Sabe qué? En el trato yo con mucho gusto voy a pagar el precio de la operación, pero yo quisiera o escoger mi notario, o pagar nada más la mitad. Eso está sujeto a a negociación, no. ¿Por qué? Porque la mitad lo establece la ley, se paga por parte del comprador, la otra mitad por parte del delador. Pero hay personas que aceptan inmediatamente al juicio que sea el comprador que pague la totalidad de la estructura, lo cual le encarece la venta. Así que si usted va a hacer una estructura, convenza a quien se la vende en la casa, que vayan por evitar los gastos, los esfuerzos, cada quien paga los que les corresponde. ¿Es lo mismo un apartado que un enganche? No. El apartado es cuando vamos nosotros a ver el apartamento, la casita, y el funcionamiento que están apenas en construcción, y nos dicen antes de que se la gane, déjenme ahorita unos cinco mil pesos, llevo un papelito, ya con eso, usted es el dueño. No. Ese es simplemente un apartado, mientras que se formaliza un documento, que se llama pre-contrato, antes del contrato, para los efectos de que ya puedan dar la totalidad del enganche. Por ejemplo, una casa vale cien mil pesos, veinte mil de enganche, y le dicen que tiene dos mil y apartado, los dos mil forman parte del enganche, pero no es el enganche. Entonces, usted tenga mucho cuidado cuando entregue dinero, que en el papel que le den, en el recibo que le den, establezcan claramente cuál es el concepto, para que no suponga usted un enganche, que hay que andar allá reclamando, un poco enamorados ante un riesgo. Respecto de la rescisión de la compraventa, la rescisión de la compraventa se produce cuando se han generado operaciones en abono, fundamentalmente. Yo doy un enganche y el reto lo voy a pagar a un cierto plazo. Si yo no pago, mis mensualidades, procede la rescisión. ¿Cuáles son los efectos de la rescisión? Es decir, la terminación del contrato, es decir, bueno, ¿sabes qué? Ya no se puede, vamos para atrás. Yo tengo que regresar el bien que recibí pagando una cantidad por concepto de alquiler. La ley lo dice. Si se rescinde la venta, el vendedor y el comprador deben restituirse en las prestaciones que se hubieran hecho. Es decir, el vendedor entregó la casa, el comprador dio un enganche y unas mensualidades. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, pues si yo compré y quede mal, regreso a la casa y pago una renta. Y quien me la vendió, me tiene que regresar mi enganche para mis mensualidades y mis intereses. Salvo que exista un pacto contrario del contrato. Muchos inmobiliarios aprovechan de sus circunstancias y dicen, bueno, pues si se recibe la venta por culpa tuya, que no me siguen pagando, pierdes el enganche, pierdes las mensualidades. ¿Esto es legal? Si así lo pactaron en el contrato, sí. Finalmente, en relación con las circotecas, vamos a hacer la operación de compra-venta y el banco es el que se encarga de pagarle al vendedor y ya nosotros directamente le estamos pagando al banco. ¿Quién es el dueño de la inmueble? Nosotros. La creencia generalizada es que es del banco, no el banco, no el banco se prestó y la finca te está subiendo de garantía, se llama hipoteca, pero el dueño eres tú, tú la compraste aunque no la hayas terminado de pagar. Esto es muy importante que la gente lo tenga presente, porque luego vienen sustos muy desagradables, son momentos muy desagradables, cuando dicen, no, es que el banco me la va a quitar. Bueno, te la puede quitar, pero ¿por qué no le has pagado? No porque sea el dueño. Y para que te la quiten, es necesario que se diga a cabo todo un procedimiento judicial. Así que si le llega por ahí algún papel de un banco y le diga, si no me pagas en 24 horas mañana, a veces te quito la posesión de la finca, obviamente no haga caso, pero lléveselo a algún abogado para que lo pueda orientar. Esta es la temática fundamental, y vamos viendo a ver si el público vaya con ustedes sin cabina, si tiene alguna duda. Claro que sí, licenciado, me voy a ir a la participación del público. Pregunta Miriam Magaña, ¿para qué sirve el contrato de compra-venta de un bien inmueble? Para tener la seguridad de que ese bien nos pertenece, primero. Segundo, para que nosotros podamos hacer y deshacer de ese bien, es decir, si yo compro la casa, yo soy el dueño para todo aspecto legal, puedo hacer un testamento, puedo ir lo que carga, a mi vez puedo venderla. Es siempre necesario que se otorguen un contrato de compra-venta. Y si es de un bien inmueble, tiene que ser en una infraestructura pública ante los países. Correcto. Tengo la llamada de Alejandro López. ¿Qué hace válido un contrato de compra-venta? Nuevamente, por favor. Sí, cómo no. Bueno, básicamente la firma de los contratantes. La firma debe acreditarse que le corresponde el que la está poniendo. Hay muchas personas que son muy listas y cuando van a firmar contratos, le ponen otra firma distinta a la que aparece en la credencial. Por lo tanto, mi consejo es, cuando vayan a firmar un contrato, el que sea, contrato de compra-venta, de arrendamiento, el que sea, díganle a la otra persona que se identifique, comparen la firma. Ustedes dirán, híjole, pero cada uno se molesta. No hace que se moleste. Ustedes hagan lo propio y digan, mira, aquí está mi identificación, píjate, aquí está la firma que coincide con esta que aparece en mi credencial. Precisamente, ¿para qué? Para darle esa formalidad al contrato. Porque de otra manera, si yo firmo un contrato con otro, con otra rúbrica que no sea la mía, no existe esa vinculación jurídica y de hecho nunca compré. Perfecto. Mario García dice, ¿cuáles son los elementos esenciales en una compra-venta? Bueno, en primer lugar, la existencia de un bien objeto de la compra-venta. Porque hay bienes que no le pertenecen a las personas que no pueden venderse. Entonces, necesita puntos de ley que exista un bien. Uno. Dos. Que exista un comprador y un vendedor. Que es además también algo lógico, pero así lo establece la ley. Uno, que se encarga de transmitir la propiedad. Tres. Otro de los elementos esenciales de la compra-venta es el acuerdo de las partes en cuanto al precio. Cuatro. Que la compra-venta se pague íntegramente en moneda nacional, en moneda extranjera, no tiene ningún problema. Pero cuando existe una entrega de un bien, además del dinero, hay que aclarar un bien cuál es ese valor. Voy a poner un ejemplo. Voy a comprar yo un terreno, una casa, un apartamento, y me vale cien mil pesos. Si les digo, oigan, yo tengo un carro que vale cuarenta mil. Le voy a dar mi carro y le voy a dar sesenta mil más. Ahí hay que tener mucho, mucha precaución y precisión, porque si mi carro valiera más de lo que vale en operación de compra-venta, entonces no sería compra-venta, sería permuta. Por eso es importante. El precio, el inmóvil y los elementos. Todas las personas mayores de edad pueden llevar a cabo las operaciones de compra-venta y muy importante, ojo, también pueden hacerlo las mujeres en forma individual, aunque estén casadas, no tienen ningún problema. Muy bien, licenciado. Si necesitan o su público, asesoría, platicar con usted, ¿a dónde se pueden dirigir? Les voy a proporcionar el teléfono siguiente. Ceci, es el treinta y tres diecinueve cincuenta y nueve noventa noventa y uno. Ahí en este teléfono treinta y tres diecinueve cincuenta y nueve noventa noventa y uno. Pueden preguntar, o les pido mejor que pregunten por parte, parte de mi asistente, para que les dé una cita. Con mucho gusto, la primera consulta, les daremos un 20% de respuesta. A eso me gusta, licenciado. Muchísimas gracias, mi muñeco. Cuídese mucho. Igualmente, agradecido soy yo y si Dios quiere, estamos otra vez el próximo momento. Claro que sí, cuídese mucho. Muchísimas gracias. Buen inicio de semana. Nos vemos. Buen inicio de semana. Nos vemos. Adiós. Gracias.